... ...de todos ustedes en este acto de entrega de los premios a la exportación, turismo y galardón. Accedí a la presidencia de esta corporación y es la primera vez que los voy a entregar. En este momento han atendido la situación y han contribuido a tomar las decisiones oportunas por duras que estas hayan sido. Pero este acto es para el civil. Queremos que la Cámara esté cerca de todos vosotros, de los empresarios, de nuestra provincia y sus comarcas. Queremos que... Sin más preámbulos, comenzamos ya la entrega de los premios de la Cámara de Comercio a la Exportación. La primera de las firmas premiadas trabaja en el sector de los agronutrientes desde... ¿Nos encontramos? ¡Gracias! 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 A Lighting Technologies TRQ Entrega el premio doña Marta Galler, vicealcalde... Gracias. Hemos sido líderes económicos cuando nos han dado un punto de apoyo para que con nuestra palanca y en forma de dinamismo empresarial seamos capaces de revolucionar y liderar el crecimiento a nivel nacional. Pero ese punto de apoyo lo necesitamos y en ese punto de apoyo no hay palanca que funcione. Y, por tanto, sabéis que contáis con el apoyo y con el afecto y con la ayuda de la institución provincial, de la Diputación de Castellón y de todas las instituciones y organismos y empresas de esta provincia que, a vuestro lado, harán llegar la voz lo más alto posible para que se escuche esa reivindicación.